San Agustín y los circunceliones En un grupo de campesinos descontentos que se unieron a una revuelta social Los donatistas supieron encauzar a este grupo de campesinos descontentos Para formar con ellos un brazo armado Un brazo armado contra la Iglesia Católica Para amenazar y amedrentar a aquellos católicos Que habían pasado de la parte donatista a la Iglesia Católica Para obligarles y para de alguna forma persuadirles A través de la violencia a volver a la parte donatista El nombre de circunceliones significa circun La palabra circun en latín significa alrededor Y la palabra latina chela significa dos cosas Por una parte el granero Y por otra parte las ermitas que había por los campos Podemos tomar esa palabra chela En este doble sentido Son ermitas que se encontraban en los campos Donde había también depositado grano Ya que las personas ofrecían a los mártires Estas ofrendas en especie Que se guardaban en sus propias capillas Por tanto eran grupos violentos Que vivían en torno a esas ermitas campestres Donde se guardaba este grano De aquí el nombre de circunceliones Sin embargo ellos se daban a sí mismos El nombre de agonistas Es decir, luchadores Siguiendo el texto de la segunda carta a Timoteo Capítulo 4, versillo 7 Donde San Pablo dice San Agustín dentro del comentario Salmo 132 recuerda Que ojalá ellos fueran luchadores de Cristo Y no luchadores de Satanás Y justifica por otra parte el nombre de monjes Ya que los donatistas decían Que el nombre de monjes no está en la Biblia San Agustín siguiendo el Salmo 132 Recuerda que el nombre de monjes Se encuentra en este Salmo Ya que este Salmo habla de la unidad Y dentro del Salmo 132 Hace San Agustín Una hermosa etimología comunitaria De la palabra monje Monje no es aquel que vive él solo Sino aquel que forma una unidad Con sus hermanos Sabemos que estos grupos de circunceliones Se dedicaban a recorrer el norte de África Creando el terror y la muerte Algunos, como San Posidio Sufrieron las consecuencias de los ataques De los circunceliones San Posidio como obispo de Calama Mientras realizaba una visita pastoral Fue atacado por los circunceliones Estuvo a punto de ser asesinado Sin embargo el presbítero Que guiaba a este grupo terrorista Pudo detenerlos Antes de que le quitaran la vida El mismo San Agustín Sufrió también las consecuencias De los circunceliones Pero providencialmente se salvó De una mortal emboscada Que los circunceliones le habían tendido Y se salvó Porque el cochero que llevaba a San Agustín Se equivocó de camino Para llegar al destino Había dos caminos Y el cochero tomó un camino Diferente al camino donde estaban apostados Los circunceliones Para matar a San Agustín Por lo tanto un grupo sumamente peligroso Pero también un grupo Que vivía una concepción equivocada del martirio Pensaban que el martirio Era ante todo un suicidio Muchos de estos circunceliones Se arrojaban a ríos Se arrojaban a precipicios O se pedían a los viandantes Que les quitaran la vida Para convertirse en mártires San Agustín Frente a esa postura equivocada de martirio Definirá la teología del martirio Al mártir no lo hace la muerte Lo hace la causa de la muerte Cuando se busca la muerte De una forma deliberada No se llamará martirio sino suicidio Cuando la muerte es por amor a Cristo Y a su palabra Puede realmente hablarse de un martirio San Agustín por lo tanto Frente a ese grupo de circunceliones Va a afinar su propia teología del martirio Estos grupos de circunceliones Sabemos que finalmente serán perseguidos Por las normas y por las leyes del imperio romano Y San Agustín pedirá ante todo Que esas leyes se cumplan Pero que se les impongan penas severas Pero que no se les prive de la vida Conocemos el caso De un sacerdote de la diócesis de San Agustín Llamado Restituto Que había sido asesinado por unos circunceliones Estos circunceliones fueron arrestados Fueron juzgados Y se les iba a aplicar la pena de muerte San Agustín pidió que Ante ese crimen Se les castigara con justicia y con rigor Pero no con la muerte San Agustín quería ante todo Que el criminal tuviera la oportunidad De convertirse sinceramente Para alcanzar el reino de los cielos Frente a ese grupo de violentos San Agustín nos recuerda Que la violencia solamente engendra violencia Y que son bienaventurados Los que saben construir la paz Porque ellos son realmente hijos de Dios Frente a aquellos que intentan imponer Sus propias ideas con la violencia San Agustín recuerda Que lo más importante es La caridad y la paz Poder soportar y tolerar a los violentos Pedir que los estatutos jurídicos Se apliquen Pero evitar ante todo La pena de muerte Para dar la oportunidad de la conversión Soy Enrique Iarte Los Agustinos Recoletos Y me ha dado mucho gusto Estar con ustedes